De los 28 casos activos hoy en el área sanitaria de Urense-Beringue o Barco de Valdehorras, todos permanecen en seguimiento domiciliario, sin pacientes ingresados, ni en planta ni en unidades de cuidados intensivos. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2012, sin nuevos contagios en la jornada de ayer. Hay 1.852 curados y 132 fallecimientos. Hasta ahora se han realizado un total de 21.705 PCRs de detección de coronavirus.